Hoy es el día, hoy es el día ¡Ay, mírala! ¡Ay, mírala! ¡Ahí la tienes! ¡Es esa! ¡Mírala como baila! ¡Mírala como baila! ¡Mírala como se mueve! ¡La quiero! Hoy ha llegado el gran día, chicos, han sido más o menos 4.000 vídeos hablando de este skin, de cómo conseguir la Kishimi ya la tiene, que si somos unos desgraciados Es hora de cumplir con lo prometido, voy a ir a comprar el móvil, es bastante caro, por eso voy... equipado Voy a conseguir la skin y la voy a sortear en el canal El móvil, no la skin, la skin es para mí, que a lo mejor luego quien le toca el móvil pues la puede conseguir, nunca se sabe ¿Lo prometido es deuda? Vamos Samsung no me ha pagado ni un euro por hacer esto, ¿vale? Lo digo porque va a estar el típico de ¡Ay, la promo, la promo, la promo! ¡Mira la cara de la promo! Sí Ahora sí Voy a parecer subnormal con estas gafas, pero como no me las quiero di para cagar, las voy a llevar ¡Vamos! ¿Puedes ponerte el cinturón para que no estés esto pitando, Eurico? ¡Con la puta ya! ¡Esta puta mierda! Seguridad al volante, lo primero, cinturón, dos manos al volante, queda que correr con el coche, ya sabéis que yo siempre he inculcado esto Eurico, ¿cuándo cierran la tienda? A las 8 ¿En 20 minutos? Sí ¡Mierda! La verdad es que tengo que parecer muy gilipollas con unas gafas sin cristal, ¿eh? Sí, sí Me gusta Que nos queden 10 minutos para comprar el móvil y el parking esté completo ¡Joder! Hay dos entradas del parking, yo estoy en una y este cabrón de atrás está en otra Y va a entrar quien más rápido le dé al botón y ya te digo yo que él no va a ser ¿Estamos viendo que sale uno? ¡Ay, cómo le he de más rápido que me haya raya! ¿Está ahí? ¡Hala, acaba de salir del fondo! ¡Dale, dale, dale! Estaba con el maletero abierto ¿Qué haces este? Disculpe, lo lleva usted abierto Ciérralo, ciérralo porque... Vaya tío Bye, bye Mira la hora que es ¡10 minutos tenemos! ¡Eso es peor! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡No, no, no, no! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú estabas sorteando, ¿no? ¿Quieres lo amañamos y ganas fotos? No, no. No sería muy puesto, ¿no? Es buena gente, es buena gente. 926 con 44. Es bueno, pero... ¿Crees que esto me quedaría bien para ir a conjunto y a del todo? Claro. ¿De verdad que me queda bien? Perfectamente. ¿Resistente al agua esto? Lo prometo que ya paro. ¿Quieres ser tú el ganador? Sí. Chicos, os presento al único amigo que me está ayudando a grabar esto. Bueno, aquí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy pidiendo la factura ya para el móvil y me dice, oye, que me han llamado, que tienen el mejor. 9900, sino más de 1000 euros. ¿Sabéis lo que hemos decidido, verdad? Esta es la cara de un youtuber haciendo un sortel. Bro, 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 esta sí, esta sí, esta sí. Si alguien se atreve a decir que esto no me queda bien, bro, para un directo. Llévate, llévate. Una. No podría. Bro, ¿llevas el ticket? Sí, aquí está. Ahí está. ¿Este cuánto vale? 1155,78. Vale, vale, vale. Es mejor todavía. Este lleva el lápiz dorado. Ojo, cuidao. ¿Me sale el unboxing? Amigos, bienvenidos al unboxing The Old Móvil. Primero vamos a verlo. Lo encenderemos. Vemos si podamos conseguir la skin y sorteo. Como este móvil será para uno de vosotros, lo voy a tratar con una delicadeza impresionante. Al final, como sabéis, hemos cambiado el de lápiz dorado. No iba yo a sortear el bajito, el más caro que nos dedica. ¿Lo queréis ver? ¿Todos lo queréis ver? Es más grande que mi po- Jodidamente enorme. Creo incluso que no le voy a quitar el plástico inicial. ¿Sabes? Es el típico placer de hacer... No lo voy a hacer, porque me gustaría que al ganador le llegara lo más nuevo posible. Cerramos la puerta. Hora de enchufar el terminal. Dime que tiene batería, porque voy jodido de tiempo para subir este vídeo, por favor. Sinceramente, espero que se encienda y me diga, ah, tú eres el que quiere la skin. Aquí la tienes y ya está. No va a ser así, mierda. Por fin estamos dentro del móvil. Dime que está... ¿Qué pasa? Dime que por favor, por aquí cerquita está el Fortnite. Yo lo quiero, lo necesito. ¡Mirad esto, chicos! Te damos la bienvenida a Fortnite. ¿Cómo canjear tu traje de galaxia? Juega tres partidas de Fortnite y recibirás un regalo con el traje de galaxia en las próximas 24... ¡Ah, que hay que esperar, que no me lo dan ya! Mira lo que bonito es, que se viene la skin galaxia para Grefg. Ha arribado, ¿eh, bro? ¿Te das cuenta? Puño. ¿Cuánto por tirarlo solo ahora mismo? Diez veces lo que va. Vale, chicos, como veis, ya funciona el Fortnite. Podría jugar las tres partidas ahora y ponerme súper pesado, pero vamos a ir directamente a lo que os interesa. Pues sí, chicos, como prometí, este móvil va a ser para uno de vosotros. Yo ya tengo el mío y, bueno, quiero comprarlo para sortear la skin y en vez de, pues, dárselo a mi padre, que seguro que le gustaría, lo quiero sortear en el canal para todos ustedes. Vale, Grefg, lo que llevo esperando todo el vídeo, cómo participo, cuánto dura y la información sobre el sorteo. Lo voy a hacer de la forma más sencilla posible. Simplemente tenéis que suscribiros al canal cuanto antes os suscribáis, antes estaréis participando en el sorteo, obviamente. Y, además, tenéis un tuit en la descripción que lo único que tenéis que hacer es retuitearlo. Cumpliendo esas dos condiciones estaréis participando en el sorteo del Samsung Galaxy Note 9. Y no cualquier Note 9, el más tocho. ¿Podría meter mis requisitos de sigue mental, sigue a mi primo? No, chicos, lo más sencillo del mundo. Suscribiros al canal y retuitear el tuit que tenéis en la descripción. El sorteo del móvil, vaya pelos, va a durar oficialmente hasta el 4 de septiembre, ¿vale? Que es cuando vuelvo a casa porque tengo un viaje la semana que viene y me cago en mi vida entera. Ahí será cuando dé el gran ganador del teléfono. Y, mientras tanto, si apoyáis un montón el vídeo, prometo traer la skin Galaxy lo antes posible, tan pronto como la tenga. Traer una partida, hacer directos y vivir la vida. Sinceramente, chicos, podría haber comprado el móvil, desbloquear la skin y no hacer nada de esto. Pero, bueno, con todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente, de verdad que os estoy muy agradecido. Es la mejor época en más de seis años que llevo subiendo vídeos y es lo mínimo que puedo hacer. Dicho esto... Muchísimas gracias, chicos, por ver el vídeo, apoyar la muerte. Espero que lo apreciéis y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, adiós!